¿Te ha pasado que te levantas una mañana y tienes pocas ganas de ir a trabajar? Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la motivación en el trabajo. ¿Cómo hacer para estar más motivados todos los días? Para muchas personas mantenerse motivados en el trabajo que tienen en este momento es todo un desafío. ¿Por qué? Quizá porque la oportunidad laboral que se ha presentado no es exactamente la que ellos soñaban, anhelaban o las situaciones laborales plantean algún tipo de desafío. Sin embargo, mientras estés en esa etapa de trabajo hay algo interesante para plantearte y es cómo puedes sacar la mayor experiencia para poder sumarla a tu próxima oportunidad que se pueda presentar. Hoy quiero sugerirte 5 claves muy importantes para que puedas reforzar tu motivación en el trabajo. La primera de las claves tiene que ver con el enfoque. Muchas veces cuando estamos en lugares donde no nos sentimos tan a gusto tenemos tendencia a dispersarnos. Y el enfoque es precisamente la herramienta que nos puede ayudar a cumplir y completar nuestra tarea no solamente con mayor eficacia, que no es lo mismo que eficiencia, sino también con un mayor disfrute personal. El estar nosotros metidos en cada uno de los asuntos nos va a permitir resolverlo en tiempo mucho más rápido, por lo cual vamos a poder sentir que hicimos mejor nuestra tarea. Una clave muy importante para mantenerte enfocado es el orden del espacio de trabajo. Observa si no te pesa también cada día cuando llegas a tu lugar de trabajo el desorden que sueles tener. Papeles desparramados, material sin procesar, correos electrónicos sin responder que son tan frecuentes hoy en día. Todas esas cosas son cargas de energía negativa. Son como un mosquito que está permanentemente dando vueltas por tu cabeza que no te permiten relajarte y disfrutar un poco más de tu motivación en el trabajo. La segunda de las claves tiene que ver con tomar pequeñas pausas. No estoy hablando solamente de la pausa para tomar un café con los compañeros o la pausa donde probablemente vayamos a compartir el almuerzo. Estoy hablando con pequeños recorridos que puedo hacer, por ejemplo cuando voy a los sanitarios o necesito ir a hacer fotocopias o necesito bajar del lugar donde trabajo o moverme o desplazarme simplemente para cambiar un poco de aire. A veces mirar por una ventana como la que tengo sobre mi espalda nos ayuda a conectarnos con otra cosa y en esos casos te invito a que lo hagas mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, hacia el infinito para poder proyectarte más lejos que esta propia frontera de un poco de frustración o tal vez de desmotivación que puedas tener en este momento. La tercera clave fundamental es administrar el tiempo correctamente. Buscar, graduar las reuniones en las que participamos, que las reuniones sean realmente efectivas, que tengan un propósito, que se consiga lo que necesitamos obtener de cada una de esas reuniones. Sentir básicamente que no perdemos tiempo durante el día. Eso ayuda mucho a recobrar la energía e incluso te vas a dar cuenta que cuando salgas del trabajo vas a tener todavía un resto de energía disponible para poder dedicarte a las cosas que más te gustan. La cuarta clave tiene que ver con las oportunidades de mejora. En cada situación que se presente, ya sea en el trabajo individual como el que compartes con tus compañeros, con tus jefes, con tus superiores o con tus clientes, busca siempre enfocarte en las oportunidades de mejora. No desde el enfoque que lo tiene una persona perfeccionista. El perfeccionista siempre se enfoca en el error. Aquí nos vamos a enfocar en la oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque al poder visualizar la oportunidad de mejora cambia tu propia energía y eso eleva tu motivación disponible para el día a día del trabajo en el que estamos. Y la quinta clave muy importante es la de buscar desafíos. Independientemente si el espacio laboral en el que te desempeñas no presenta como demasiadas oportunidades, eres tú mismo el responsable de buscar esos pequeños desafíos cotidianos. ¿Para qué? Para nutrirte y reforzar tu energía interna. Para salir más alegre, contento y con la sensación de la tarea cumplida. ¿Cómo buscar esos desafíos? Por ejemplo, en cosas muy cotidianas. Responder más rápidamente los correos. Ponerme un propósito de no demorar tanto a las entregas de los informes. Completar un proceso que tal vez esté duplicado dentro de las tareas, dentro del área donde me estoy desempeñando. Entonces, si hay una oportunidad de hacerlo mejor, hazlo. La recompensa es que la motivación personal va a estar disponible para ti para sentirte mejor todos los días en el trabajo.